El cantar de las charatas me hace recordar A mi ranchito y mi mamá y allá en el Tuzcán Recuerdo el cantre de tiento donde dormía Y los cueritos de ovejas que yo treniría Ya ni los orcones quedan de la ramada Donde más ya va mi vieja por la mañana Ya me voy chacareleando para no penar Sirvame y no pa'l estribo, me quiero machar Andando solo en los montes yo escucho un tropez Seguro que mi caballo queriendo volver Al arizo puedo verla en algún lugar Poniendo trampas los zorros no puedo olvidar Agüita del Pilcomayo yo quiero tomar Se me ha secado la garganta de tanto amor Ya me voy chacareleando para no penar Sirvame y no pa'l estribo, me quiero machar No canar de tanto amor 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 Lo peor Suscríbete al canal